¿Qué iniciativas tenés con el viaje de Kicillof al Club de París? Creo, Fernando, que avanzar conceptualmente la solución de este tema con el Club de París es positivo. Luego, evidentemente, para poder tener una evaluación precisa, hay que conocer los términos del acuerdo, como toda negociación. Entonces, uno considera que conceptualmente está bien plantear la búsqueda de la solución. También habrá que analizar los términos y creo, de todos modos, que lo que hay que analizar es que nunca hay que sobreestimar un hecho en sí mismo para solucionar los problemas globales de la economía y, en particular, los temas externos. Creo que en caso de avanzarse en un acuerdo adecuado, es un tema que va a tener impacto favorable en el mediano y largo plazo, pero en términos de expectativas o de la propia evolución cambiaria o de las tensiones en materia de evolución de reservas para el segundo semestre, es un conjunto de capítulos, lo que hay que encarar, incluso acompañado, como muy bien decían ustedes, de un tema trascendental que es el fallo, que finalmente la decisión que adopte la Corte Suprema de Estados Unidos. Por lo cual, ya, conceptualmente está bien, los términos los veremos y, centralmente, hay temas que son mucho más abarcativos que ver solamente el Club de París como una señal para solucionar los problemas. Pero digo, concretamente, ¿a la gente en qué le cambia acordar o no con el Club de París? En primer lugar, te vuelvo a decir, José, cuando uno plantea un acuerdo internacional, sea financiero o comercial, es tan importante el concepto como los términos del acuerdo, con lo cual habrá que ver cuáles son los términos del acuerdo. Resumiendo que fuera un acuerdo conveniente en términos de los plazos y de los pagos, en el mediano y largo plazo es un instrumento que favorece la llegada de inversiones a la Argentina y, por supuesto, son inversiones que favorecen creación de empleo y un escenario económico más favorable. Pero es un instrumento. Por supuesto que las inversiones, tanto locales como internacionales, se producen cuando existe un escenario general favorable, expectativas, certidumbres, condiciones, objetivas, y, en todo caso, el financiamiento de un acuerdo con el Club de París colabora en ese sentido. Evidentemente, en el segundo semestre hay incertidumbres respecto a la evolución económica. Creo que, de todos modos, el gobierno tiene enorme margen para transitar la situación. Se trata de la lógica de decisiones que adopte y, fundamentalmente, yo creo que el capítulo central, y se vincula con lo que el propio doctor Lavaña señalaba, es que también hay que mirar el capítulo del empleo. Evidentemente, hay una tensión puesta sobre la evolución de las reservas, que es lógica, pero es lo que se está advirtiendo también en determinados sectores económicos productivos, que es una pérdida de empleo, y yo creo que, así como se buscan las soluciones y los análisis para solucionar las dificultades en el sector externo, se necesita una rápida reacción para evitar desempleo o pérdida de puestos de trabajo en sectores económicos. Con lo cual, creo que es un segundo semestre de dificultades objetivas, con posibilidades argentinas claras en el 2015 de empezar a revertir ese escenario, y creo que la diferencia con otras etapas donde se han advertido dificultades significativas es que cuando uno mira el escenario futuro, un año o el mediano plazo, ya uno puede visualizar la posibilidad de salir de este escenario de crisis más rápido que los propios fundamentos reflejan. Argentina puede rápidamente crecer a tasas muy altas, cambiar cualitativamente su situación, resolver sus dificultades macroeconómicas consecuencia de un proceso virtuoso de crecimiento, y nosotros estamos convencidos que con convicción política, capacidad de gestión y equipos técnicos, ese horizonte está dado, y te vuelvo a decir, para que vos puedas tener una visualización en términos macroeconómicos, nosotros miramos con mucho respeto y mucha legitimidad lo que fue la experiencia de Roberto Lavaña al frente del Ministerio de Economía. En los últimos meses ha habido acciones muy oportunas que tienen que ver con esto de recrear el clima de inversión, lo que tiene que ver con la reconstrucción de la confianza de los indicadores del INDEC, el acuerdo con Repsol... No, es tal de pobreza, por ejemplo. Bueno, es una tarea inconclusa y yo creo que es cierto. Mirá, nosotros tenemos que tener estadísticas para todo y tienen que ser confiables, porque, digo, así como necesitas un termómetro que funcione bien para medir la temperatura, porque si no te puedes equivocar en el remedio que das a partir de una mala información, con las estadísticas pasa lo mismo. Pero se ha recuperado la confianza en el índice de medición de precios, se ha firmado el acuerdo con Repsol, está el acuerdo con Chevron, se está negociando con el Club de París, está la voluntad de parte de la Argentina de llegar a un acuerdo con los holdouts. Entonces me parece que, mira, cada época de alguna manera te va preanunciando la que viene. Y yo creo que lo que viene en la Argentina es un enorme imán de inversiones, porque tenemos todo, y esto también es muy dicho, pero con el complejo agroalimentario, con los minerales y con la energía, sobre todo con las extras, con la moneda de Yale, que tenemos, a ver, el problema de la Argentina de los próximos años va a ser, digamos, los dólares que entran, no los dólares que se van, y va a ser un problema, ¿entendés? Porque vas a tener que... Ojalá venga rápido, ojalá venga rápido ese problema. Pero mira...